bienvenidos a mi perrita charlotte el canal para los amantes de los perros aquí encontraréis planes geniales para hacer con vuestros amigos de cuatro patas pero también encontraréis recomendaciones consejos y un montón de cosas más no os lo podéis perder charlotte y yo os estamos esperando dentro vídeo hoy vamos a ver vamos a enseñaros cómo enseñar a vuestros peludos a hacer algunos trucos muy sencillos realizar pequeños trucos supone una actividad mental y física muy beneficiosa para los perros de cualquier edad aprender un nuevo truco y practicarlo contigo estimula su mente y sus capacidades y les ayuda a mantener una adecuada salud mental hay muchos trucos sencillos que podemos enseñar a nuestros peludos para todos ellos necesitaréis premios lo ideal es que sean de un tamaño pequeño tengan un olor que les atraiga mucho y que les guste claro yo cojo estos que son los grandes que le gustan mucho y los parto en trocitos pequeñitos además de darle la instrucción si en este caso debemos acompañarla del gesto con la mano que tiene el premio después de darle el premio debemos también decirle que lo ha hecho muy bien como ya domina el sí que enseñamos la siguiente secuencia de trucos pata tumba y rueda orden de la secuencia es muy importante debe ser fluida y sencilla los trucos se deben practicar con mucha frecuencia para que lo recuerden si no se practica se olvida debemos empezar siempre con trucos más sencillos y cuando ya los dominan añadir el siguiente truco un poquito más complejo y así sucesivamente como charlotte ya dominaba esta secuencia decidimos enseñar otra un poquito más complicada ap y gira en sólo dos semanas practicando y mira que bien lo hace no debemos estar demasiado rato haciendo estos trucos con unos minutos al día valdrá y si vemos que nuestro perrito empieza a estar distraído o cansado es mejor parar y continuar otro día esperamos que os haya gustado este vídeo y que pongáis en práctica estas ideas si lo hacéis no dejéis de comentarnoslo aquí abajo en comentarios un lamedazo y que tengáis una semana perruna un lamedazo un lamedazo Gracias por ver el video.